Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Deporteando, mi nombre es Gonzalo Boseta y vamos con lo más destacable de estos últimos días. La delegación peruana de bowling obtuvo 6 medallas, entregas 2 de oro en el vigésimo Panamericano Juvenil Lima 2023, que se desarrolló en el Bowling Center de La Videna. Adrián Tokashiki, integrante del programa de apoyo al deportista en el Instituto Perú Noveno al Deporte, lideró el equipo y logró 5 preseas, siendo 2 de ellas doradas. Asimismo, Ana Paz logró mixtos dobles sub-16 con Tokashiki. La delegación nacional también se hizo con 2 de plata gracias a Tokashiki en sencillos masculinos sub-16 y en equipos mixtos sub-16, donde compitió al lado de Kotaro Eda, Ana Paz y Camilo Shiro. Asimismo, Tokashiki alcanzó el último lugar en el podio y quedó con el bronce de dobles masculino 16, haciendo dupla con Kotaro Eda, mientras que el equipo mixto sub-18, que conformaron Dai Kieda, Naoki Eda, Ariacom y María Julia Chang, también finalizó tercero. La organización deportiva bolivariana confirmó a las ciudades de Lima y Ayacucho como sede de los vigésimos Juegos Bolivarianos, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en nuestro país. Según detalla el Comité Olímpico Peruano en reunión con el Comité Ejecutivo de la Odebo, las autoridades de la región dieron su visto bueno para que las ciudades de Ayacucho y La Federación Peruana de Vóleybol confirmó que la selección peruana de Vóleybol Playa, con Claudia Gaona y Lisbeth Alja, lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El acceso de la dupla nacional al certamen de Chile se da luego de la confirmación de la Unión Panamericana de Vóleybol, que preside Cristóbal Martín, indica la Federación Peruana de Vóleybol. Leonardo Zanabria, director técnico del equipo, señaló que la clasificación fue conseguida tras acumular 750 puntos en el ranking sudamericano. La Federación Deportiva Peruana de Atletismo inició hoy el Campeonato Nacional U18 a realizarse en el Estadio Atlético de la Vía Deportiva Nacional. El evento es de carácter obligatorio para todo atleta que pretende integrar la selección en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo U18 a realizarse en Lima del 15 al 17 de septiembre, siendo selectivo únicamente los atletas nacidos entre 2006 y 2018 de acuerdo con el reglamento internacional. Esto ha sido todo en la edición de Deporteando, ya saben seguirnos en nuestras principales redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Dentro de las posibilidades, hagan deporte, actividad física y cuídense mucho.